Bueno, nosotros en el día de ayer, aproximadamente a las 19.30, tomo conocimiento, ¿no es cierto?, de la desaparición de esta persona, en una situación un poco confusa, ¿no? Acá en jurisdicción de Comisaría Tercera Armstrong, me estoy alertado de tal situación, yo estoy jefe de comisaría acá en Bayochi, en límite con Cruz Alta, entonces se constituyó personal de Bombero Cruz Alta, de Armstrong, de la Unidad Regional 3 Belgrano, y se empezó una búsqueda que llevó toda la noche, arrojando resultados negativos por la noche, y en la mañana de hoy, a unos 400 metros aproximadamente de donde se había perdido este señor, apareció con vida, ¿no es cierto?, al orillo de una cuneta, unos piletones, y ahí se refugió del frío, y bueno, pudo pasar la noche. Así que un final feliz a toda la búsqueda. Bien, de salud está bien este hombre. Está en perfecto estado de salud, en este momento está, me acaba de informar mi jefe, el director de policía García, a cargo de la Unidad Regional 3, que se encuentra en el Sanco, en el hospital, digamos, de Armstrong. Así que bueno, agradecer a Bombero de Armstrong, Bombero de Cruz Alta, que de manera, este, como siempre, ¿no? Soy muy respetuoso yo con Bomberos, toda la noche, le puedo asegurar que tuvimos toda la noche, codo a codo buscándolo, sin dormir, ¿no? Bueno, en busca de esta persona, ¿no? Sí, preocupaba un poco su edad y las inclemencias del tiempo, el frío de la noche, ¿no? Fue bastante cruel la noche, después, en medio del campo se siente mucho más, pero no importaba, había que encontrarlo con vida. Y bueno, gracias a Dios, como le vuelvo a repetir, tuvo un final feliz y nuevamente remarcar el comportamiento y la conducta de Bombero de Cruz Alta, ¿no es cierto?